En este lugar siempre me cuesta cambiarme. Esto hará una gran diferencia para la comunidad. Muchas gracias por tu apoyo. Muy bien, nos vemos. Hola, ma. Ven, siéntate. Solo quiero saber de ti. Saber cómo te va. ¿Todo bien? Bien. Todo está bien. Es que pasan muchas cosas. Hay que ocuparse de mucho en la ciudad. Estoy muy estresado por mi ensayo. Pete está ocupado. Y Lee... Lee sigue suelto. ¿Eso no te molesta? Por supuesto que me molesta. Pero estoy comprometida a mejorar esta comunidad. Tengo que concentrarme en dejar ir las cosas que no me sirven y concentrarme en la dirección en la que quiero ir, no en donde he estado. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Pero Lee... no puedo dejarlo ir. Ángela, te llamo luego, ¿no? ¿Cómo que estás encerrada? ¿Tienes una llave? No, 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 no. Entiendo la urgencia. Ah. Déjame hacer unas llamadas. Bien. Ma, necesitas que vaya... ¿No acabas de decirme que estás muy ocupado? Sí, pero... siempre tengo tiempo para mi comunidad. Bien, ma, ¿a dónde me dirijo? Centro Cultural Harlem, en la 116 y Condé. Estaba hablando con Ángela, mi amiga. Ella es la curadora y está intentando darle un tour privado a un posible donador. Pero el sistema de seguridad no la dejen. ¡Ups! ¡Qué incómodo! No, Ángela reunió muchas cosas para una nueva exhibición de música, pero no alcanza el presupuesto. Y si este donador no cubre los gastos, tal vez tenga que cerrar el museo. Me aseguraré de que entren. Bien, ¿sabes qué me apasiona preservar el patrimonio musical de esta comunidad? Pero, ¿cómo le donaría algo a un museo cuyo sistema de seguridad ni siquiera funciona? Darren, entiendo tu preocupación, pero te aseguro que este museo será... ¿Spiderman? Oh, gracias a Dios. El sistema nos dejó afuera y no responde en absoluto. Veamos y averiguo qué sucedió. Te voy a encontrar el panel de control. Allí está, el panel de control. Los relés están sobrecargados. Entraré a las paredes para arreglarlos. Arreglemos las cosas para que Ángela pueda dar una vuelta. Debe haber sido un pico de energía o algo así. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Seguro que no se activará la alarma? ¡El PM acabó con el sistema! ¡Solo estamos nosotros! ¡Necesito romper este candado para entrar! Así es como Ángela se quedó encerrada. Mejor revisó el sistema para que pueda entrar y detener a él. Nada más. Déjame arreglarlo rápido. Listo. Pero el sistema sigue caído. Debo hallar las otras cajas de relés. Hola, Miles. Revisé todos los refugios Fist. Y nadie ha visto a Martin Lee. Gracias. No puedo creer que lo dejé escapar cuando podía. Ya sabes. ¿Podías qué? Asegurar que ya no lastimara a nadie. Claro. Bueno, no te preocupes. Seguiré buscando. Debe haber algo valioso aquí. Esos tipos parecen profesionales. Vamos a ponerlo en línea. ¡Bum! Pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Sí, pero tenemos tiempo y mucho espacio de sopa en los... Debo esquivar a estos tipos sin que me detengan. ¿Qué tal una distracción en lo mayor? Debería mantenerme oculto todo lo que pueda. Mantén la calma, hombre. No te acobardes. Puedes hacerlo. Otra ventilación arriba de él. ¿Quién es? Oye, Doc, más vale que seas tú. Miles, ¿está todo bien? Tuve un inconveniente, pero me las arreglé. Mientras estás ahí, ve alguno de los instrumentos. Prepárate para la universidad. Mamá, me dedicaré a la tecnología musical. Las computadoras son como instrumentos. La música comienza con un humano, su instrumento y su alma. Cuando preparas una mezcla o sampleado, tienes que escuchar muy bien y capturar esa alma. Las computadoras no pueden hacer eso. Hablas como un anciano. Vieja y sabia, dirás. Bien, ya tengo una señal más fuerte. Parece que falta un relé más para que quede en línea. Ay, no. Debo llegar al otro lado del cuarto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un par de minutos. Agarren las últimas cosas y prepárense para subirlas al camión. Copiado. ¿Quién hizo eso? ¿Quién está tocando música? ¿Quién está tocando música? Debo poner ese último relé en línea. Luego ir al muelle de carga. Y asegurarme de que estos tipos no se lleven nada de esto. ¡Aborgen! ¡Vamos! Buen trabajo, Spider-Bot. Es mi turno. Spider-Man, la puerta principal por fin está abierta. Pero faltan muchas cosas. Todo está en los muelles de carga. Y me aseguraré de que se quede allí. ¡Salgamos rápido de aquí! ¡Ya, ya, ya! Spider-Man, tome el lanzador desde la araña. El jefe dijo que sería un trabajo fácil, pero llegó el mal. ¿Qué importa? ¡Acábalo! ¡No vas a ganar! Dile a tu jefe que no se meta con mi vecindario. ¡Araña, pérdida! ¡Mi favorito! ¡No! 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 ¡Puedes! ¡Manténganlo! ¡Al punto de reunión en una hora! Hoy no. ¡Debo detener esos camiones! ¡Ah! ¡Debo elegir uno por ahora! ¡Ríndanse, chicos! ¡No se escaparán! ¡Arrójale algo! ¡Lo que sea! ¡Juega con esto! ¿Quieren hacerlo por las malas? Por mí está bien. ¡Funky drummer! ¡Funky drummer! ¿Sólo recuperaron los elementos de un camión? ¡Qué desastre! Lo siento, Ángela. Se acabó el trato. Ahí va nuestro gran donador. ¿La gala de recaudación de fondos? Si no encontramos el segundo camión, no habrá exhibición. Y sin exhibición, no hay gala. Y sin gala, el museo tendrá que cerrar. Eso no pasará. Te lo prometo. Toma. Esto le perteneció a Clyde Stubblefield. ¡Oh! El funky drummer original. ¿Sabes cuánto se usan sus ritmos? Influyó tanto en una línea directa del funk al hip hop. Gracias. Descuida. Encontraré el resto de los elementos. Gracias. Debería hablar con Pete. ¿Qué? Hey, hermano, ¿tienes un segundo? Por supuesto. De hecho, es Harry. Tengo que contestar. ¿Te veo después? Claro, amigo. Nos vemos. Oye, Pete. Estoy en la FEM. Todavía no hay señales del Dr. Connors, pero me vendrían bien un par de ojos extra. Voy en camino. ¿Supiste algo de MJ? Dijiste que iba a pasar por su casa, ¿no? Aún nada. Dijo que me llamaría cuando llegara. Ojalá solo esté tomando un día de descanso. Sí, así será. Voy a revisar nuestra oficina. Solo ven a verme cuando pueda. No me asustes de esa manera. Bien, Dr. Young. Hola, Peter. Hagamos una última sesión de entrenamiento. Ya sabes cómo es. Ayuda a que el Dr. Young identifique tanto depredadores como ubicaciones ideales para los panales. Solo hay que encender el Dr. Hay que practicar un poco. ¡La tengo! Otro menos. ¡En el blanco! Sí. Marquemos estos sitios de mirada. ¿Tienes el dicho? Sí. Regretémoslo al garaje. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien se robó el dron? Me dirigiré a su última ubicación antes de que desapareciera. Veré si averigua dónde fue. Sigue las señales ya. ¿Eh? No hay rastro del dron. ¿El de alguien? Esos tipos dijeron algo sobre un garaje. Hay un par cerca. Si puedo encontrar el correcto, debería poder reconectarme al dron desde el techo. Será mejor revisar esos garajes. No hay conexión. No debe ser este. No hay señal. Aquí no es. Te digo que está bien. Solo está un poco aturdido. No se está moviendo. Bingo. Es aquí. Conectémonos a la señal de video. ¿Qué es este lugar? Y lo más importante, ¿cómo entro ahí? Hay un montón de cajas. Más abejas. No sé por qué estos tipos están coleccionando abejas, pero sé que no deben estar encerradas aquí. Será mejor que active el modo láser sónico. Matemos dos abejas de un tiro. Las liberaré y ellas me ayudarán a abrir esa puerta. ¡Mis preciosas! ¡Vuelen! ¡Sen libres! ¡Oye! ¡Están por todas partes! ¡Sor un encambre! ¡Sácame de aquí! ¡Hola! ¡Conozcamos a nuestros nuevos concursantes de pies sobre la cara! ¿Qué? ¿Spiderman? ¡Drone! ¡Modo seguridad! ¡Vuela a casa! ¡Aquí lo tengo! Chicos, una pregunta. ¿Por qué abejas? ¿Qué? ¿Nunca oíste hablar de nichos de mercado? ¡No es ese tipo de nicho! Lo siento. No tenemos en cuenta a un tipo disfrazado de araña. Tengo un regalito para ti. ¿Por qué llegan tarde? ¡Vamos, chicos! Debe haber formas más sencillas de ganar dinero. ¿Por qué demonios te importan las abejas? ¿Saben cuántas plantas existen gracias a las abejas? ¡Tienen un papel importante en... ¡No les importa! ¡No tanto! ¡Melly! ¡Uf! ¡Esos fueron todos! Sin duda le contaré a los doctores Young sobre esta operación de caza furtiva. No es bueno para las abejas. Ni reales ni drones. No es bueno para las abejas. No es bueno para las abejas. Nada mal. Ah, el puente de Manhattan ¿Puedes creer que comenzaron a construirlo en 1901? Y lo terminaron en 1909 Cuando era niño creía que era viejo Pero ahora es increíble la cantidad de historia que hay en esta ciudad Tráfico de armas No es bueno ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Ah, empezaste sin mí! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡No pueden golpearme! ¡No puedo creer que debo hacer esto! ¿Es broma? ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos de ustedes hay allí? ¿Qué protege? ¡Ja, ja, ja! Volvemos a la programación regular La hora de los cristales de arena Empiezo a gritar Y a perder la calma Si te hicieron algo Siento como la arena se apodera de mí Y luego me mojan con algún químico No sé qué es Pero me cuesta mucho mantenerme despierto Pierdo fuerza rápido Hasta desmayarme Seguro usó algo muy fuerte para derribar a Sandman ¿Pero qué sucedió con Kimia? Parece que Howard me necesita Espero que Pete y G.L. estén bien No, ma Estoy bien Spider-Man Hola, Howard Hola, Pete ¿Cómo están? Oh, nos las arreglamos ¿Quieres acompañarnos? ¡Claro! ¿Qué necesitas? A veces me siento aquí a... No pensar Se acerca el ferry ¿Lo ves? Sí ¿Pedgie y tú subirán a bordo? Creo que me saltaré este Esperaré al siguiente Solía amar el ferry Sentía como si zarpara Hacia una gran aventura ¿Howard? ¿Ves ese yate amarillo? ¿Con la carena negra? No es mala forma de transportarse Es una belleza de nave Ojalá pudiera pasear un poco En ese abejorro Oye ¿Howard? Cruzar todo el río en él Hasta esos tres pilares Una antigua ciudad escondida entre las nubes ¿Ah? ¿Tres pilares? A la derecha Busca las luces rojas ¿Hablas de esas tres chimeneas? ¿Por qué allí? Trabajé en una fábrica por 20 años Me despidieron Perdí mi propósito por un tiempo Y luego mi esposa murió También perdí mi corazón Pero mis aves Me enseñaron cómo volar de nuevo Especialmente la pequeña Pichi Lo siento mucho, Howard ¿Cómo puedo ayudar? Por último ¿Puedes ver la estatua de la libertad? Está demasiado a la izquierda Sí, allí está Observa ¿Qué estás? Oh, vaya La bandada Necesito tu ayuda, Spiderman Finalmente partiré hacia una aventura Pero Primero quiero ver a mis aves libres Que vean el mundo más allá de esta ciudad Son palomas Podrías llevarlas al norte por mí A algún lugar pacífico Oh, no lo sé Howard Esta es tu familia Este es su momento Intenta silbarles Bueno, si está seguro ¡Vamos, abecillas! Seguiré la costa un poco más Hasta que piense en un nuevo hogar Battery Park Hay lindos monumentos y cosas que pueden ensuciar Aunque Howard quería que ustedes vieran el mundo Seguiremos buscando Vayamos al puente de Brooklyn Tiene vistas increíbles Aún no está bien ¿Una corriente de chorro? ¡Es hora de volar, de verdad! ¡Oye, Pichi! ¡Haz una rotación! ¡Yee-ha! ¿Qué tal el área boscosa por mi casa? Harry y yo pasábamos el rato allí Cada día tras la escuela Es donde yo viviría Si fuera un ave ¿Te gustan tus alas de telaraña? Significa mucho viniendo de las palomas de Howard Voy a extrañar perseguirlas por la ciudad Hola ¿Encontraste un lugar para que mis bebés sean libres? Pensé en un lugar en Queens Es un sitio al que solía ir con un viejo amigo Hay muchísimo espacio para Pidgey y sus pandillas Eso suena agradable Gracias No mucha gente ha sido amable conmigo en toda mi vida Cuando quieras, Howard Y aún puedes visitarlas Solo toma el tren Debo dejar a estas aves Y vuelvo enseguida ¿Howard? Muy bien Este es su nuevo hogar Pidgey, te quedarás a cargo Bien, estoy exhausto Tomaré el tren de regreso Debería ir a ver a Howard Debe extrañarlas muchísimo Oh, no ¿Howard? Son de causas naturales Ah, hola, Spider-Man Lo lamento Era un amigo mío Tómate todo el tiempo que necesites Si ayuda en algo Parece que se fue en paz Así es Al fin fue a esa aventura con su esposa No te preocupes, Howard La bandada es libre Gracias por venir Hoy exploraremos cómo sacar la arena de todos lados Eso sí que es masticar arena No te preocupes, Howard Ya no hay más Y ese cristal de arena es todo mío Me despierto en una especie de calabozo Hay muchas celdas vacías a mi alrededor No estás aquí Pero estás bien Marco debe haberse sentido tan indefenso Atrapado Sin saber dónde estaba su hija ¿Alguien necesita ayuda con un proyecto de fotografía? No estoy seguro de cómo puede ayudar Spider-Man Pero lo intentaré Papá, no te preocupes Sigo estudiando con Lily Hey Te tengo Hola, a ti también Ah, quería una foto espontánea Quiero ser una verdadera reportera gráfica Ya sabes, documentar la ciudad tal como es Como esta foto Tomada por Peter Parker Esa fue su primera portada por aquellos tiempos Yo quiero hacer eso Oh, vaya No puedo creer que tengas esto Primera portada De hecho, creo que recuerdo cuando la tomó Señor Jameson Soy Peter Parker Llamé para venderle algunas fotografías Verá, mi tío acaba de morir El pago de la hipoteca se aproxima y... Parker, no te pregunté por tu vida Lo lamento Estoy sentado afuera del bugle Terminando mi café Si puedes llegar antes de que acabe Veré tus fotos Pero te lo advierto Bebo rápido Señor Jameson Voy en bicicleta por la quinta avenida Al tránsito Si quieres algo, lo persigues Pero... Dime algo ¿Eres neoyorquino o un turista aturdido? ¿Neoyorquino? Entonces, cuando algo se interpone en tu camino Tú gritas ¡Abran paso! Y si algo te bloquea ¡Lo rodeas! Los neoyorquinos siempre encuentran la manera Vamos ¿Sabes por qué la gente vive en esta ciudad? ¿Es por el alquiler barato? ¿Por el bajo costo de vida? No ¿Es porque este maldito agujero del demonio Es la mejor ciudad jamás creada? ¡Abran tus cajas, idiota! ¡Oh, no! ¿Pescado? Deja de buscar excusas ¡Y sigue adelante! ¡Ah! ¡Pero qué olor! Hoy no Hay una construcción Nunca llegaré a... ¡Atento al objetivo, Parker! ¡Disculpe! ¿Me permite pasar? ¡Eres un neoyorquino! ¡Dires que abra un paso! Se dice ¡Cuidado, idiotas! ¡Estas calles son mías! ¡Oye! ¡Idiota! ¡Oh, lo siento! ¡Disculpa! ¡Voy a pasar! ¡Ah, Parker! ¡Qué patético! ¡Pórtate como un hombre! ¡Ve y muéstrales tu virilidad! ¡Sí, señor! ¡Espere! ¿Qué? Yo casi llego Iré por Washington Square Park ¡Me quedan unos orbitos para terminar este café, Parker! ¡Más vale que te apresures! ¡El chico va a lograr que lo mate! ¡Gracias! ¡Deja de actuar tan tímido! ¡Lo siento! ¡Y deja de disculparte! ¿Lo están asaltando? ¡Pasa todo el tiempo, Parker! ¡Actúa como si vivieras aquí! ¡Se une, oyorquino! Hay un millón de personas en la ciudad, cariño Spiny no vendrá ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¿Qué dijiste, flacucho? ¡Oye! ¡Oye! ¿Acaso eres un turista aturdido? ¡Es broma! ¡Eso es! ¡Ya verá! ¡Te voy a destrozar, pequeño net! ¡Toma más de GO! ¡Ese pasamontaña es para ti! ¡Porque eres genial! ¡De verdad! ¡Pagarás por eso! ¡Entre más grande estés, más! ¡Pero no quise decir que estás gordo! ¡Tento ser esa cabecita tuya! ¡Claro! ¡Incluso fue divertido! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias a que te detuviste a ayudarme! ¡Gracias! Parece que también rompieron mi bicicleta! ¡Ah! ¿Y ahora cómo llegaré a tiempo al Bugle? ¡Vaya! ¡Mis fotos! ¡Mis fotos! ¡Todas se arruinaron menos una! ¡Mai necesita este dinero! ¡Y yo necesito este trabajo! ¡Puedo llegar a pie! ¡Debo hacerlo! ¡Fuera del camino! ¡Soy un neoyorquino! ¡Abran paso! ¡Cruzaré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Abran paso! ¡Señor Jameson! ¡Peter Parker! ¡Llegas tarde! Tengo algo que le gustaría poner en la portada del Bugle. Eres un chiquillo arrogante, ¿eh? Solo intento dejar que mi confianza salga al exterior. Como un neoyorquino. ¡Parker, esto es terrible! La iluminación es sosa. La composición es horrible. ¿Por qué tomas fotografías con rollo como un hombre de las cavernas? ¡Y te sangra la nariz! ¡Pero estás de suerte! ¡Necesito una foto del rufián arácnido para la portada de mañana! ¡Felicidades! ¡Oficialmente eres un fotógrafo del Bugle! ¿En serio? ¡Gracias, señor! ¡No se arrepentirá! ¿Estás bien? Porque hace como cinco minutos que estás mirando eso. Sí, sí. Entonces, ¿me dices cómo reunirme con este tipo Peter Parker? No, no aspires a tener su carrera. Busca la tuya. Pero lo que sí puedo decirte es que aprendió a perseguir sus sueños y... Si un camino no funcionaba, buscaba otra ruta. Bueno, encontraré otra forma. Dame una toma de acción que pueda llevarle al Bugle. Oh, bueno. ¡Claro! ¿Así está bien? Sí, y al saltar apunta a la izquierda. Así capturo tu silueta. Bueno, claro. Prometido. ¿Listo? ¿Preparado? ¡Saltas! ¡Adiós, Spidey! ¡Nos vemos la próxima! ¡Cuidado, tontuelos! ¡Abran paso al neoyorquino! Debería funcionar para Robby. La hija de mi mejor amigo pintó esto. Recuerdo que me mostró un boceto un día antes de hacerlo. Nueva York no es nada sin su gente. Aquí vamos. La biblioteca no irá a ninguna parte. Disminuye la velocidad. Muchos autos pasan muy rápido por aquí en la noche. Bien, bien. ¿Salió bien la foto, Spiderman? ¡Envíala al periódico estudiantil! Los Spiderman no son los únicos superhéroes en Nueva York. ¿Hacer que los estudiantes lleguen a tiempo? Uno de los mejores poderes, Kevin. ¿Alguna señal de Connors? Aún nada. Es M.J. Malas noticias. Muchos cazadores en la casa de Connors y él no aparece. Buenas noticias. Creo saber dónde hallarlo. En algún lugar al cruzar el río. O alrededor. ¡Vamos! ¡Nos espera! ¡Nos espera! ¡Vamos! No, no, no. Voy por el equipo. Entrenar con Sable dio frutos antes de lo esperado. ¿Un zoológico? Connors tiene que estar por aquí en algún lugar. Tengo que decirle a Pete. Esa ventana parece abierta. Vienen tarde. ¿Y esa camioneta? Una especie de lector de genomas. Intentan reactivar sus genes de reptil. Estuvieron estudiando al doctor Connors. ¡Ay, cielos! También lo quieren cazar. Cuando lleguen, el fuego tiene que estar encendido. Todos estarán... Hay muchos cazadores ahí. Después de todo este tiempo, quizás finalmente... Parece que acamparon aquí. Parece bien. Hola. Sabes que no me gusta que se me acerquen sigilosamente. Quizás tenga mejor vista desde el techo. Estás en el lugar equivocado, Nena. Te pondré a dormir sin que sufras. Voy por ti. Voy por ti. Debo separarlos. Hay tantos que quisieron matarlo. Humano y bestia. Creo que sea posible. Tienes razón. Lo enterraron vivo bajo escombros. Quedó atrapado en las fauces de un león. Sé que espera morirse. Voy a revisar. Voy a revisar. ¿Dónde está, Doc? ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Qué es eso ahí arriba? Otra noche corrompida por el silencio de la muerte. No estaba seguro de poder cortar sus alas. Tal vez esa sea mi debilidad. Pero no. Ni eso podría salvarlo. Está muerto. Un teléfono. El teléfono de Connors. Por favor, no mueras. Harry, soy MJ. Estoy en un zoológico abandonado en Jersey. Así es. Por favor, no. Por favor, no lo entienden. No. Saquémoslo de aquí, Doc. Usaron un código para entrar a la gaula y los grilletes de Connors necesitan esa llave. Debo encontrarlos. Muy bien, MJ. Descubre un código, roba unas llaves. Has hecho cosas peores. Esto se ve bien. La cazadora que ingresó el código tiene que estar cerca. Solo he visto una de las cacerías de Craven en persona. Y todavía sueño con eso. Esta será especial. Los deben estar preparando para Craven. Un día con el entrenamiento suficiente, espero ser lo que él es. Si esta noche consigue lo que quiere, tendremos que tomar las riendas. Estaré listo cuando llegue. Atentos. Estoy investigando. La cazadora con el código vino por aquí. ¿Dónde está? ¿Qué lunático no anota sus contraseñas? ¿Dónde está? Sincariano. ¿Dónde está? Mungus. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? Soy Vika. Designaciones de radio. Descubramos quién es Mongoose. Hola, Garin. Una especie de sistema de rangos. Supongo que es la jefa de Garin. Me viene bien. Poesía simcariana. Debe ser su lengua materna. Begre Yohir. Su simcariano es perfecto. Espero que el mío sea convincente. Muy bien, consigamos ese código. Vamos, MJ. Tu simcariano sigue siendo bueno. Bastante. Solo responde. Y Vika. Vika, Mongoose. Vika, ¿qué te vas? Garin, elegante, Bana, aquí, Baishaibol. Bana, ¿qué es el código? ¿El código? ¿Qué es el código? ¿Qué es el código? ¿Qué es el código? ¿Tú te vas? ¿Cómo se puede hacer? ¿Tú estoy seguro? ¿Qué es el código? No se puede ser rápido. Sobre eso. Eso se sintió bien Muy bien, será mejor avanzar antes de que me venga a buscar ¿Dónde está la pizarra? Ahí estás Códigos de la jaula Tengo el código, ahora la llave Necesito esas llaves para liberar a Connors Creo que llevaron las llaves al serpentario Tengo que llegar ahí rápido ¿No tenemos asuntos más importantes que atender? Tengo ansioso de estar en un solo lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cazador con las llaves se fue por ahí Estoy cerca Allí, tiene la llave Ese campo camuflado Creo que puedo esconderme detrás Si los espíritus de los muertos te preocupan tanto Quizás deberías buscarte otro tipo de empleo Me están juzgando Hasta los escucho susurrar sobre ti Si pudieras, si pudieras huir al espíritu Tengo las llaves Hora de salir de aquí Más cazadores Tendremos nuestra victoria Quizás ese otro campo camuflado Bueno, Doc Bueno, Doc Debemos irnos Debemos irnos Rápido Voy en camino, Doc Voy en camino, Doc Esto me recuerda a mi primera cacería Esto me recuerda a mi primera cacería No existen los buenos hombres Solo las buenas presas No, por favor, por favor Lamento la tardanza Oigan, ¿están bien? Ahora lo estoy Hay un laboratorio En el patio Puede que haya una muestra de suero No me queda mucho tiempo Pues te conseguiremos un poco Justo arriba de la colina Ese edificio de cristal Deprisa, por favor Despejaremos el camino Mantenga la cabeza abajo No se preocupe, Doc Nos llevaremos al laboratorio No se convertirá esta noche Cuidado con la banda Estos cazadores deben tener un deseo de muerte Primero Tom Stone Ahora Lizard Parece que solo hacen el trabajo sucio de su jefe Deben tener grandes beneficios Ahora mira quién bromea en un mal momento Estás aprendiendo M.J. avanza, pero mantén la cabeza abajo Lo tengo Hay algunos cazadores bloqueando el camino Hasta trajeron algunos animales de su casa ¡Chicos! ¡Yo se ve bien! ¡Puedo sentirlo! ¡Por favor! ¡Ya casi llegamos, Doc! ¡Concéntrense en respirar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Maldita! ¡Fíjate! 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 ¡Despejado! ¡Vamos! Solo un poco más Allí, allí está el laboratorio ¡Tambú lo rompa! ¿Ambos están bien? ¡Ven, la más muera! ¡Sáquenlo de él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despárenme! ¡No te quedarás arriba por siempre! ¡A trabajar! ¡Te cubrimos! Esto, esto, puede usar esto para ser un antídoto Está aquí ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! No es tan venenoso como dicen. ¡Shh! ¡Te tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Te voy a sacar de aquí! ¡¿Qué le hiciste?! ¡No, muy bien! ¡Sólo piénsalo! ¡Esta será tu cicatriz más genial! ¡Sí, MJ! ¡No creo! ¡Estoy respirando! ¡Te mataré! ¡Carry! ¡Entonces hazlo! ¡Cuidado! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Shh! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo ver! ¡Concéntrate, Pete! ¡Un pie frente al otro! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Ya casi! ¡Ped! ¡Háblame! Ya casi, resiste, resiste. Vamos, levántate. ¡Pit! Por favor, quédate con nosotros. Vamos. ¡Pit! Vamos, no es nada. Recuerda cuando estábamos en quinto y tú... No. No te duermes, amigo. ¡Pit! No! No. No. ¿Qué pasó? Yo... Yo lo sé. A mí. M.J., sácalo de aquí. Yo me encargo. Dan esto. ¡Oh, esto se siente bien! ¿Cómo sigue bien? Creo que tu jefe necesita mejor puntería. ¡Ah! 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 Eres justo lo que Kraven ha estado buscando. Entonces lo siento mucho por él. ¡Ah! 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 MJ, voy en camino. ¡Ah! ¿Qué eres? Rastreen a Lizard. La araña es mía. Deja de dar vueltas. Estoy bien. ¿Y si me das agua? Agua. Ahí voy. ¿Así que... el traje curó tú? Sí. O sea que sin él, tú... Sí. Bueno, debemos averiguar cómo regresárselo a Harry. ¿Cómo me lo diste? Yo... no lo sé, solo... Solo pasó. Bien. Déjame intentarlo. Pete, hay algo en tú. Bien, no es lo que... ¿Qué es, emo? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo intentaré otra vez. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé qué hacer. Debemos encontrar al Dr. Connors. Solo que... Ahora es un reptil baboso. Craven, el suero colgaba de su cuello. Es lo que usó con el Dr. Connors. Si encontramos ese suero, podemos analizarlo, usar el equipo de aquí para hacer una cura. Y traer al Dr. Connors de vuelta de la tierra de Lizard. Voy a arrastrar a Craven. Voy a arrastrar a Craven. A estas alturas tal vez ya haya dejado el zoológico. Bueno, por suerte. Dejo algo para nosotros. Hay una casa de empeños en Lirulodeza que se especializa en artefactos extraños como este cuchillo. Comencemos ahí. Bien pensado. Aunque parezca extraño, me siento energizado. A mí también me hace... Me hizo eso. ¿Cómo funciona esta cosa? Honestamente, no puedo explicarlo. Yo solo pienso y el traje lo escucho. Bien. Quizás ayude a encontrar a Craven y a su suero. No dejes que te apuñalen esta vez. Por favor. Normalmente intento no... Estaré bien, lo prometo. ¡Ese camión de gas se explotará en cualquier momento! ¡Vamos a enfriar un poco las cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Primero debo reparar ese tanque! Ese camión de gas ya está estable para llevarlo a un lugar seguro para descargarlo. Gracias, mis resistentes telarañas. ¿Qué pasó? Cazadores. Hace días que vienen por aquí. Lo siento, no vine a ayudar. ¿Sabes algo sobre esta antigüedad que hallé? Casi... casi me mata. Yo... no puedo ayudarte. He visto este símbolo antes. Por favor, vete. Espera. Puedo protegerte de los cazadores. ¡No son ellos los que me preocupan! Pensé que esto había quedado en volgogrado. El fuego se encendió. Ahora esta es su jungla. ¿Kraven? Kravinov. El fuego se encendió. ¡Oye! MJ me dijo que casi te mueres. ¿Estás bien? Hola, Miles. De hecho, mejor que nunca. Debería haber... un momento. ¿En serio? Seguro. Oye, te llamaré luego. Tengo algunas fogatas que apagar. Ah, ¿está bien? ¿Crees que Kraven estará en el banquete esta noche? Es más para nosotros. ¿Pero qué onda? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver a alguien ritual que se remote! ¡Piderman! ¡Estoy listo! Creo que... ¡Avacido! ¡Piderman está allá arriba! ¿De qué se trata esto de encender el fuego? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Credado abajo! ¡Fuera abajo! ¡Que no lo casten! ¿Qué hacían aquí? ¿Vodka de volcogrado? Parece que es para alguna fiesta. Me pregunto qué celebran. Fue una grosería de Craven no haberme invitado. Pero eso nunca me ha detenido. Esta celebración es incluso más grande que la que preparamos para el examen. ¿Crees que alguien finalmente encontró lo que estaba buscando? Lo he acompañado a los confines de la Tierra en su búsqueda. He visto la decepción en su rostro en cada rincón del planeta. Pero esto, esto parece especial. Entonces, esta noche, bebemos. ¿Tienen permiso de la ciudad para esto, fogatas? ¡Aléjense! ¡Ven aquí y pelean con los ojos! ¡Ven aquí y pelean con los ojos! ¿Van a enviar más productos lujosos de volcogrado para este evento? Estos cargamentos tienen que llegar aquí cerca. No hay aeródromos aquí. Pero quizás el muelle. Quizás haya algo allí que me lleve hasta Craven. ¡No quiero pedirlo de nuevo! ¡Te dije! ¡Eso es todo! ¿Dónde está el resto del cargamento? ¡Por favor! ¡Él necesita mi ayuda! ¡Ayuda! ¡Eres valiente para robarme a Craven! Muchos cazadores para algo de botón de afuera. ¡No puede volverse más doloroso de ser necesario! ¿Por qué Craven hace todo esto ahora? ¡Alguien! ¡No tiene sentido! ¡No lo estamos nosotros! ¡Nadie puede oírte gritar! Hace un momento cazaba a supervillanos. ¿Y ahora tiene visitas? Harry debe haberlo dañado en el zoológico. ¿Qué fue eso? ¡Lo veo! ¡Miren arriba! ¡Señor! ¡Está bien! ¿Por qué yo? ¡Toma! ¡Yo puedo llevarle el cargamento a tu jefe! ¡Fuego! ¡Oh, genial! ¡Más de ustedes! ¡Y tan solo pudieras decirme dónde estás! ¡Él y yo tenemos asuntos pendientes! ¡Vamos! ¿De verdad no me vas a decir? ¡Bueno! Será mejor que visite al trabajador del muelle. Lo dejaron muy mal. ¡Despacio! Estás en muy mal estado. Déjame ayudarte. ¡Hospital! ¡Por favor! Hay uno cerca. ¡Todo saldrá bien! ¡Pensé que me iban a matar! ¿Qué querían? Desapareció un cargamento de camino aquí. Pensaron que yo lo había robado. Estás a salvo. Ahora, ¿dónde está el punto de entrega? ¡Ten! ¡718! ¿Cómo le estará yendo a Harry sin el traje? ¡Oye, amigo! ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Qué sucede? Graven o Kravinov está organizando una fiesta en Kent 718. ¡Pensé en pasar a saludar! Parece un club social. ¡Espera! ¡Ya casi llego! Parece una noche ajetreada. Ojalá nuestro VIP esté aquí. Están más alterados que de costumbre. Mantén la cabeza abajo. ¿Cómo te vas a colar? Por la entrada de la cocina. Deberías cambiarte de ropa. El look clásico de Peter Parker no bastará. ¡Qué pena que mi smoking está en la tinto! ¡Cielos! Soy un espía. Un spider espía. ¿Olvidaste mencionar que el traje se convierte en smoking? A mí nunca me pasó. Oye. Oye, tú. Ven aquí. Al guardaespaldas del señor Kravinov. ¿A su guardaespaldas? ¡A Dima! ¡Rápido! Pues, parece que tu turno ya comenzó. Te dejaré trabajar. Debería encontrar a Dima. ¡Pedida! ¿Cómo es que comen tan rápido? No nos hagas esperar. ¡Muévete! No me ignores. Sé que me puedes oír. Déjame en paz. Déjame trabajar. Tengo cinco minutos para el paso. ¡Eso pasa treinta minutos! ¡Lo necesito ahora! ¡No quiero platos balados! ¡Vamos! ¡A la moda! ¡Me veo muy bien! ¡Y me siento muy bien! ¡Eso solo fue una vez! ¡Con permiso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué interesante elección! ¡Le recuerda a casa! ¡Y ese rostro! ¡Avanza! ¡O te romperé los huesos! Un dardo tranquilizante de trescientos años nunca funcionará. Estás muy seguro, ¿verdad? ¡Muéstrame! También le mostraré a él. ¿Sí? ¡Acábalo! Déjalo retorcerse. El veneno es antiguo y ni siquiera sabes usar esa cosa. Un cazador verdadero se adapta. ¿Viste que tenía los colmillos colgados arriba? Quizá ese junto al podio sea el Matrix. ¿Llegó alguno de los portadores de escudo? Ah, sí. Está en la otra sala, junto al fuego. El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche. Tenemos algunos... Es verdad. Diablos, Raven no está aquí. ¿Portador de escudo? A mí me parece un guardaespaldas. ¡No partiré a la mitad con mis propias manos! ¡Él no es tu objeto! ¡Si lo matas, respondes ante el vuelto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrévete! ¡Atrévete! Debe ser él. Su comida, señor. ¿Qué rayos es esto? Me dijeron que le entregara esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov. ¿Y qué te hace pensar que soy yo? Bueno, ¿es... ¿enorme? Dima tiene mucha hambre. Deberías irte. ¡Qué gracioso! Estaba por... Hacer eso. Miraba hacia esa habitación de arriba. Debo hallar el elevador. Si ese es el portador de escudo, ¿qué tan grande es Dima? Es aterrador. Ya no quiero llevarle comida. Deja el plato y vente. Así de todo. Veremos cómo te sientes. ¡Abran paso! Lo siento. No lo sientas. ¡Muévete! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Esto... ¡Es un lío! Si no está todo perfecto, estamos fritos. Aquí voy. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¿Por qué estabas parado justo frente a la puerta? Dije que esperaras. No, no lo hiciste. No ocupaba de mis asuntos. Vamos, vamos. Ambos, cállense. Levanten todo y apresúrense. ¡Abran paso! Si encuentro a Dima, encontraré a Kraven y a su extraño suero de lagarto. Ah, fácil. ¿Tú no eres... Dima? ¡Rayos! Bueno, eso explica el menú secreto. A alguien le hace falta comer. ¿Un tigre? Eso es... Nuevo. Bueno, vamos a darle a Dima algo de comer que no tenga sabor arácnido. Esa carne cruda debe de estar por aquí. Aquí estamos. Quizás algo en ese estudio me ayude a encontrar a Kraven. Al primero, debo ponerme el delantal. Hay un cazador ahí. ¿Qué rayos fue eso? El plato ideal para un tigre guardaespaldas ruso. Eso sonó extraño. Quizás tenga que hacerle algunos pequeños ajustes a su comida. ¿Dónde está ese cazador durmiente? Hay muchos cuerpos junto a ese cazador durmiente. Debo envolver a ese cazador para poder llegar a la bella durmiente. ¡Hora de dormir para Dima! Hora de husmear para Pinser. Si esto no funciona, solo queda otra cosa en el menú. Yo... ¡Hola, Dima! ¡He vuelto! Con un bocadillo para ti. ¡Vamos! Una delicia del chef Spidey. ¡Mua! Creo que Kraven es muy bueno para su propia fiesta. Debería echar un vistazo por si dejó el suero de lagarto en algún lado. Así que Kraven tiene un tigre de mascota. Tiene sentido. Debe haberse ido hace poco. ¿Kraven estaba rezando? No veo el suero del lagarto de Kraven aquí. ¿Pero qué son estas... pociones? Me pregunto si es por esto que es tan fuerte. No sabía que la cacería podía ser tan existencial. Es más culto de lo que pensé. Nada como un poco de filosofía entre cacerías. Nada de suero. Estas medicinas son para una quimioterapia de cáncer avanzado. ¿Esto también es de Kraven? ¿La capilla se preparó? Santa Sofía está a un par de cuadras de aquí. Kraven debe estar ahí con el suero. Hora de movernos. ¿No es lo que parece? ¡Manténlo con vida! ¿Bien, traje? Veamos en realidad qué puedes hacer. ¡Harry no me dijo que se sentía así! ¡Me siento muy fuerte! ¡Esta cosa sabe bien cómo me gusta pelear! ¡Cuidado de las arañas! ¡Ahora soy un hombre de ejércitos! ¡Ahora soy un hombre de ejércitos! ¡Ahora soy un hombre de ejércitos! Podría acostumbrarme a esto. ¡Oré! ¡Lo siento! ¡Pero esta fiesta se va a cancelar! ¡No! ¡Porque a ti, ubicado! ¿Cómo te caigo ahora? ¡No me puedo! ¡Repacitá! ¡No te estás cerca! ¡Rápido! ¡Marquidito, marquidito! ¡Cuidado, arrepiento! Debo llegar rápido a la capilla. Fue divertido. ¡No! ¡Ese no fui yo! Deberías ponerte hielo. Oye, Pete, ¿tuviste suerte? Aún nada de Craven, pero creo que sé dónde está. ¿Qué tal el traje? Extraño. Parece que me conoce. No te preocupes, amigo. Me haré cargo de todo, lo prometo. ¡Qué tranquilo! ¡No! 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 Bien, volvieron las telarañas. ¡Eres tú! ¡Sabía que habíamos tenido un flechazo antes! ¡Lo sabía! ¡Me encantaría conocerte mejor! ¡Pero tengo asuntos pendientes! ¡Serás últimamente tu jefe no se ha portado bien! ¡Cuidado! ¡Esta es mi ciudad, no su selva! ¡Mató a Scorpion! ¡Liberó a Lizard! ¡Y me apuñaló bastante feo! ¡Quisiera hablar con él! ¡Especialmente sobre eso último! ¡Más de estos tipos! ¡Por favor! ¡Ajá! ¡Que pasó! ¿Eso es todo? ¡Miren arriba! 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 ¡Harrie! ¡Mj! ¡Tengo el suero! ¡Estoy volviendo a Emily May! ¿Cómo te fue? Muy bien. Las cosas se pusieron un poco intensas con Kraven. De alguna forma es más fuerte de lo que parece, si puedes creerlo. Oye, lo importante es que estás bien y que tienes el suero. Lo hiciste genial, amigo. Prepararé el equipo. ¿Cómo te fue de verdad? Eso fue totalmente... no quería preocupar a Harry. Ahora Craven sabe que el traje falla cuando está cerca de ciertas frecuencias. ¿Qué tan grave es la falla? No es agradable, pero puedo manejarlo. Me da gusto que estés bien, pero cuídate allá afuera. ¿Me dejarás saber cómo van las cosas en el laboratorio? Por supuesto. Hablamos luego. Detengo. Oye, tengo noticias de nuestros misteriosos bots. La persona que los controla está... Debo hacer algo. Dame un momento. Hola, Yuri. Revisé el antiguo hospital en el que la flama dijo que estaría. Está vigilado, pero nada que no podamos manejar. ¿Listo? Aún creo que es una trampa. Necesitamos un plan antes de entrar. Claro. Hay un tejado cerca del hospital. Hablaremos ahí. Nos vemos pronto. Hoy voy empeza a 2014. Antes vamos a trabajar. at Hoy vamos a trabajar. ¡Gracias!